Hola, gracias por acompañarme en este video. Quiero hacer hincapié en varios temas con los cuales nos enfrentaremos y lo quiero hacer para que tengas la información y recuerdes esto, porque lo que suceda en un futuro en cuanto a nuestra batalla contra virus, bacterias y demás microorganismos no tendrá que ver con teorías de manufactura de laboratorio o de personajes oscuros o de agendas para exterminarnos. De eso se encargará el cambio climático si continuamos creyendo que las emisiones que producimos no tienen ningún efecto y que esto del cambio es falso. Está sucediendo algo muy grave de lo que no se habla mucho últimamente pues estamos más enfocados en el bicho, pero el permafrost se está perdiendo. El permafrost es la capa de suelo permanentemente congelado debido a su propia naturaleza de las regiones muy frías o periglaciares como la tundra. Puede encontrarse en áreas circumpolares de Canadá, Alaska, Siberia, Tíbet, Noruega y en varias islas del océano Atlántico. El permafrost cubre el 24% de la superficie terrestre y los componentes del suelo varían según la geología local. Las tierras árticas ofrecen una biodiversidad microbiana inexplorada, incluida la liberación de carbono a la atmósfera. En algunos lugares están enterrados cientos de millones de años de carbono. Las capas aún pueden contener microbios congelados muy antiguos, megafauna del pleistoceno e incluso víctimas de viruelas enterradas allí. A medida que el permafrost se descongela cada vez con mayor rapidez, el desafío emergente de los científicos es descubrir e identificar los microbios, bacterias y virus que pueden estar en movimiento. En los últimos 10 años, el calentamiento en el Ártico ha superado las proyecciones tan rápidamente que los científicos ahora sugieren que los polos se están calentando cuatro veces más rápido que el resto del mundo. Esto ha provocado el derretimiento de los glaciares y niveles de deshielo del permafrost que no se pronosticaban hasta el 2050 o más tarde. En Siberia y el norte de Canadá, este deshielo abrupto ha creado accidentes geográficos hundidos conocidos como termocarst, donde el permafrost más antiguo y profundo está expuesto al aire caliente por primera vez en cientos o incluso miles de años. En agosto de 2019, Islandia incluso celebró un funeral por el glaciar Oksjokul, el primer glaciar islandés perdido por el cambio climático. ¿Y por qué tenemos que estar muy atentos a esto? Pues porque, para que te des una idea, el deshielo del permafrost en Siberia provocó un brote de ántrax en 2016 y la muerte de 200 mil renos y un niño. Pero las resistentes esporas de Bacillus anthracis pueden representar una excepción al ciclo brutal de congelación-descongelación que degrada patógenos bacterianos y virales más delicados. Sus características adaptables les han permitido permanecer congelados y viables durante siglos de inactividad. Los organismos que coevolucionaron dentro de ecosistemas ahora extintos desde el cenozoico hasta el pleistoceno, también pueden emerger e interactuar con nuestro entorno moderno de formas completamente nuevas y desconocidas. Un ejemplo potencial es la especie emergente de Orthopoxvirus alaxcapox, que causa lesiones cutáneas. Ha aparecido y desaparecido en Alaska dos veces en los últimos cinco años. Es posible que el virus se haya transmitido a través del contacto entre animales y humanos, pero se desconoce el origen de este nuevo virus. ¿Fue por el deshielo? ¿Por una mutación? Aún no se sabe. Los microbiomas del Ártico contienen microbios resistentes y tenaces adaptados al frío. Algunas especies sobreviven como los cicrófilos, altamente adaptados a la exposición prolongada a condiciones bajo cero. Estas especies pueden perderse con el calentamiento, es muy cierto, pero otros sobreviven siendo altamente adaptables, habitando muchos y variados nichos. Comprender más sobre la ecología y la diversidad genómica ofrece una ventana al microbioma del nuevo Ártico. Estos microbios generalistas que se adaptan a diversas condiciones son los probables ganadores, ya que perdemos la criósfera, que es el término que describe las partes de la superficie de la tierra donde el agua se encuentra en estado sólido, que incluye el hielo del mar, el hielo del lago, el hielo del río, los glaciares, las capas de hielo y terreno congelados. Por supuesto que esta tragedia, porque eso es lo que es, ya está monitoreada por científicos de diferentes partes del mundo. Ahora ya será necesaria la implementación de la biovigilancia. Mira, más allá de las teorías, los hechos nos están indicando que la verdadera batalla en contra de nuestra especie es microscópica. Tenemos que estar conscientes de que siempre hemos vivido entre microorganismos, muchos de los cuales tienen la capacidad de causar verdaderas pandemias. Y mientras no seamos capaces de equilibrar el clima, estaremos expuestos tarde o temprano a estos enemigos invisibles cada vez más letales. Ahora, ¿qué hacer ante esto? Primero que nada te digo, el conocimiento es la única ventaja que podemos tener ante cualquier escenario. Y luego sigue la prevención. Si sabemos de un brote, aunque esté al otro lado del mundo, sabremos que nos llegará. Y lo mejor que podemos hacer es anticiparnos con lo que necesitemos para protegernos. Informarnos sobre el virus o bacteria detectados. Informarnos sobre su funcionamiento, su alcance y las medidas de prevención para que así las adoptemos. Seguir procurando nuestro cuerpo para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Adoptar hábitos más saludables, más higiénicos, pero sobre todo, hacer conciencia de lo que cada quien hace para conservar este planeta. Pues aún nos falta mucho a todos para llegar a ese punto en donde cada uno de nosotros verdaderamente nos demos cuenta de la huella y el impacto que estamos dejando. Te dejo en descripción unos enlaces en donde puedes ver lo que podemos hacer para contribuir a que el permafrost no se descongele a la velocidad que lo está haciendo en la actualidad. Te mando un abrazo con mucho cariño y hasta el próximo video.